hola mi nombre es rox hernández bienvenidos a un perfume una historia el vídeo de hoy es sobre tendencias de fraiche que están inspiradas en chanel así que pues las cuatro fragancias son fragancias imponentes empoderadas no va a depender de edades sino más bien de gustos siento que estas fragancias ahora sí son ideales para salir a eventos pues elegantes formales una boda una cena importante de tu trabajo en la que tú te quieras pues sentir acompañada verdad porque un perfume es como el ahora sí el toque final de tu outfit así que pues siento que si es importante llevar un buen perfume a un lugar en el que tú quieres pues sentirte a gusto sentirte segura porque pareciera que no pero esos pequeños detalles si te dan un poquito de empoderamiento los cuatro frasquitos venían en esta cajita son de vidrio y pues cada frasquito contiene 32 ml me encantan los los taponcitos son de plástico pero me encanta el hecho de que están en tono neón se más en unos ahora sí que presentaciones muy llamativas y pues este set me salió en 320 todos vienen con la concentración normal que es 33.34 me parece y para esta marca o sea para la inspiración del chanel siento que están muy bien así como están porque pues la verdad duran bastante los aromas voy a comenzar por coco magmoiselle floral pachuloso amaderado a frutado fresco esta fragancia contiene notas florales blancas y flores amarillas notas cítricas notas amaderadas y pues algunas personas lo consideran aseñorado porque pues si obviamente es una fragancia ya pues tipo ventas porque pues ya cuántos años tiene yo la verdad no recuerdo si si esa fragancia ya tenía tiempo en el mercado cuando yo la tuve pero pues si es una fragancia que ya tiene sus añitos y pues si siguen en el mercado es porque obviamente es una fragancia que se sigue vendiendo que es que sigue en tendencia les voy a platicar sus notitas tiene notitas de naranja mandarina bergamota flor de azar del naranjo rosa turca jazmín mimosa y lan lan pachuli almizcle almizcle blanco vainilla vetiver abatonca y opoponaco como les decía yo pues es un floral bastante imponente se siente terrosito afrutadito pachuloso pachuloso si te encanta el pachuli y no no has adquirido coco mamacel te lo recomiendo si tienes la gran dicha de tener el original no lo dudes créeme que vas a encontrar una verdadera verdadera joya y pues esta fragancia esta fragancia ahora si te recomiendo que la uses para disfrutarla bien pues el triángulo lo que es en la parte de la nuca en tus hombros y créeme que con eso lo disfrutas tú y pues los que estén a tu alrededor incluso cuando tú vas caminando pues vas dejando tu estela porque pues es un aroma la verdad es bastante delicioso el siguiente va a ser chanel número 5 el cual es un floral que contiene también notas florales blancas amarillas toques aldeídos es una fragancia bastante imponente que la considero la considero totalmente para climas fresquecitos días lluviosos en los que tú vayas a salir pues a una cita realmente que sea para ti importante un aroma bastante fino les voy a compartir sus notitas tiene notas aldeidas hilán hilán neroli bergamota durazno iris jazmín rosa lirio de los valles sándalo vainilla musgo de roble vetiver y pachuli tiene una combinación de notas muy deliciosas se siente como les decía yo un floral blanco combinado con flores amarillas maderitas notas cítricas las notas aldeidas se le sienten bastante siento yo que quizás ese sea el punto en el que quizás a personas muy jovencitas tal vez porque son son es un poquito fuerte eso tal vez no le no le pueda gustar aunque claro yo siempre he pensado que las fragancias no tienen edad sino más bien es cuestión de gustos conozco a una jovencita de 18 años que tiene el original y que en ella huele divino así que por esa razón yo digo que no es edad sino más bien cuestión de gustos pero siento que si es una fragancia que vale la verdad bastante la pena si tú tienes la duda o te has dejado llevar por comentarios en que dicen que estás añorado cosas de ese estilo te invito a que la pruebes la conozcas y pues que tú ya decidas dependiendo cómo va cómo va a quedar con tu ph porque eso también es importante pues si te va a gustar o no pero créame que es una fragancia que sí recomiendo por su aroma elegante fino sofisticado una fragancia bastante imponente en cuestión que es una fragancia llamativa y que obviamente para eso te dejan de gustar las flores eso sí te deben de encantar las flores la siguiente es Gabriel en esta fragancia lo que destacan mucho son unos nardos cremositos fresquecitos acompañados de ilán y ilán jazmín las notas cítricas siento que son lo que es naranja mandarina como que tiene ese toquecito parecido al chanel 5 pero más suavecito acá lo estuve viendo en fragantica y pues lo consideran que es un floral blanco amaderado dulce atalcado para mí es un floral blanco que se siente bastante cremoso fresco con toquecitos avainillados azandalados el almizcle hace que tenga ese toquecito polvoso pero siento que es un poquito más relajado que chanel número 5 es un aroma muy fino muy elegante sofisticado te lo recomiendo si vas a una boda si vas a una reunión pues de trabajo ahora sí que formal créeme que esta fragancia no te va a dejar en mal es una fragancia muy rica muy deliciosa por último dejé mi favorito de los cuatro que adquirí que sería Shays Fry Che no, no, no es una cosa deliciosa siento que esta fragancia es muy jovial una fragancia que te aporta buena energía buena vibra que despierta tus sentidos para una comida para una boda un evento pues semi formal de los cuatro que tengo siento que este es el que es este ahora sí que más suave por decirlo de alguna forma que no es así tan tan imponente su aroma pero eso no significa que sea un aroma ligero o desapercibido no al contrario es un aroma realmente exquisito esta fragancia contiene flores notas cítricas pachuli vetiver una combinación una combinación de notas realmente deliciosas les voy a compartir lo que encontré tiene notas de limón cedro jacinto de agua pimienta rosa jazmín pachuli almizcle blanco vetiver madera de teca iris y ámbar siento que las notitas que más destacan son las notas de limón es un es bastante bastante notoria en esta fragancia es como del tipo de aroma de la fragancia de light blue de dolce gabbana como que tiene ese aire ese toquecito si te gusta este light blue de dolce gabbana te va a encantar este de change fraiche o también un poquito similar más bien del tipo de aroma de platinum rouge un aroma así también fresco en el cual también se le percibe bastante lo que es la nota del vetiver incluso a esa fragancia la consideran una fragancia unisex porque se siente así bastante lo que es en ella la nota del vetiver en este siento que no tanto si se le percibe pero no es una nota que destaque así tanto la nota principal en mi percepción es la nota limonada se siente bastante deliciosa muy fina acompañada de esa madera de cedro el patchouli no 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 la verdad un 10 de 10 es para esta fragancia créeme si tú vas para a una fiesta pues vas a destacar bastante bastante en ella siento que en esta fragancia si es esas que te puedes aplicar varias atomizaciones y que pues lo vas a disfrutar tú lo van a disfrutar pues las personas de tu alrededor y pues eso sería ahora si mi videito espero que me hayan acompañado hasta el final porque pues si se me hizo un poquito largo siento que vale la pena cada una de ellas y como les decía yo pues son fragancias que no depende de la edad sino más bien de gustos si te gustan los aromas florales date la oportunidad pues de conocerlos de probarlos ahí en fraiche pues tú le puedes decir muéstrame este muéstrame el otro ellos ahora si te lo te lo muestran incluso si quieres llevártelo a tu casa el papelito porque creo que ahorita no lo están aplicando por lo de las lo del virus porque antes te lo aplicaban en la muñeca pero ahorita no llévate los papelitos y pues ahí te vas a dar cuenta tú si si ese tipo de aromas pues te gustan me parece que estos son los tamaños más pequeñitos en otros lugares si venden botecitos de me parece que de 15 ml pero donde yo voy no tienen más que estos son los más chiquitos pero si te invito a que te des la oportunidad de conocer nuevos aromas que no te dejes llevar por las opiniones de que sean fragancias aseñoradas o de ese tipo de cosas porque hay muchos muchos comentarios sobre esos que no les gustan los aromas florales porque los consideran aseñorados pero la verdad es que es más bien cuestión de gustos y no de idades y pues eso sería todo por mi videito de hoy si tú tienes alguna de estas me encantaría que me dijeras en los comentarios cómo tú lo percibes cómo destacó en ti si los compraste o no y pues ahora sí eso sería todo por el videito de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima nos vemos ¡Gracias!